Pruébalo. Oye, Teoteronomio, capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno es. Tabla de mandamientos, el libro del Éxodo, capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomaré su nombre en vano. Acuérdate, hazte el día del reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Yahweh, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alargarán en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No cordiciarás la casa de tu prójimo, no cordiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Solomon y Shiva En los días antiguos, hacia el sur allí, gobernaba, sobre las tierras conocidas por Shiva, la hermosa reina Maqueda de Etiopía. Llena de sabiduría, suficiente como para dejar a su tierra y gente en búsqueda de más. Escucha, oh Israel, nuestro Señor Dios, uno es. Motivada por estas palabras, la reina Maqueda de Etiopía viajó lejos con la esperanza de encontrar a aquel quien las habló. El viaje llevó a la reina Maqueda de Etiopía, a Jerusalén, donde ella era, de conocer este hombre, quien se dice ser el más sabio de todos. Rey Solomón El todo sabio Rey Solomón, en toda su gloria, jamás había visto tal belleza, como la de la reina Maqueda de Etiopía. Rey Solomón, como reina Maqueda de Etiopía, en todo su esplendor, ninguno pudo imaginarse qué había de llegar a ser de esta reunión. Libro de Primero Reyes, capítulo 10, primer verso. Libro de Primero Reyes, capítulo 10, verso 13. El rey Solomón dio a la reina de Saba todo lo que quiso y todo lo que pidió, además de lo que Solomón le dio como de mano del rey Solomón. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Un niño es nacido en Etiopía. El omnipotente, todopoderoso Dios ya, teniendo sabiduría eterna, por lejos superando a la del hombre, supo que su semilla en Jerusalén, cual había sido santa, ahora siendo crecida entre espinas, empezaba a perder aliento. Pronto había de ser esta semilla como hojas, las que el viento lejos sopló. Por esta razón, ya bendició la unión del rey Solomón y la reina Maqueda de Etiopía con un hijo. Cuando la reina Maqueda regresó a su tierra y gente, ella trajo con ella la promesa que ya le hizo a nuestros padres. La reina Maqueda de Etiopía dio luz al hijo de Solomón, cual es el hijo de David. Su nombre fue Meñolek el Primero. Cuando Meñolek creció en edad, él visitó a su padre, Solomón, en Jerusalén. Sobre su regreso, Meñolek trajo con él el arca del pacto y fue establecido en Etiopía el primer rey de la nuevamente establecida dinastía solomónica. Como pasó el tiempo, la semilla de Yah era cuidadosamente preservada en las montañas de Etiopía. En 1892, la raíz de David brotó en ella. Un niño nació, hijo a quien da reverencia, Lich Teferi, en ella. En Etiopía, ese hombre nació en ella. Salmo 68 Al músico principal Salmo de David, canción Verso 31 Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Dios. Salmo 87 A los hijos de Corré Salmo, canción Su cimiento es en montes de santidad. Ama y ajo en las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas ilustres son dichas de ti, ciudad de Dios, Selah. Yo me acordaré de Rahab y Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Palestina y Tiro. Con Etiopía, este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y fortificarla el mismo Altísimo, y ajo y contará cuando se escribieran los pueblos. Este nació allí, Selah. Y cantores y tañedores, en ella dirán, Todas mis fuentes estarán en ti. Revelación de San Juan, capítulo 12, verso 5 Y ella parió un hijo, varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Sentado sobre el trono de Rey David El niño Lich Teferi, a la edad de 13 años, fue titulado Dechesmach en la región de Garra Mulata. El altamente respetado niño, ahora era un joven, tomando responsabilidades y acercándose a la edad de adulto. El niño luego fue apuntado el título Ras, y se le dio el gobernato de Jarrar, provincia, como Rast Teferi. Rast Teferi fue de ser Negus, Rey Teferi, en el año 1928. Y por la voluntad del Todopoderoso, Omnipotente, ya Creador de todo bueno, siendo el brillo de su gloria y la expresa imagen de su persona, sosteniéndose en alto todas cosas por el poder de su palabra, fue hecho sentarse sobre el trono de Rey David, como la majestad en alto, para otra vez ser un padre para aquel quien fue hecho mucho mejor que los ángeles. El segundo de noviembre, Rast Teferi fue coronado emperador de Etiopía, su majestad imperial, fuerza de la sagrada Trinidad, Haile Selassie I, elegido de Yah, de Dios, león conquistador de la tribu de Judah, Rey de Reyes de Etiopía. El libro de Primer Reyes, capítulo 9, verso número 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará de ti varón en el trono de Israel. El dragón hace guerra con los santos. La herida del dragón es aliviada. El Vaticano Roma y Italia unidos en agresión. Benito Mussolini y Víctor Emanuel, fascista Italia, juntos con el Vaticano Roma, nación-estado independiente, con bendiciones del tal papa, salen en camino a lo que ellos llaman la misión para civilizar, para invadir Etiopía por ninguna razón, solo envidia, celos y rencor creciendo de la humillación de la derrota italiana por mano de guerreros Etiopís durante la batalla de Atua, en 1896. Desde el inicio del siglo, el Vaticano Roma había empezado preparaciones para un segundo intento para permanentemente borrar de la historia verdadera cristianidad, la verdadera identidad de la casa de Israel. Gentes afroseméticas y detener el desarrollamiento del Cristo Etiopí. El rey de reyes, Haile Selassie I, y sus guerreros feroz pelearon valientemente, pero por causa del desbalance de fuerza militaria, Etiopía pidió a León de Chuda que pidiera por ella ante los líderes del mundo. Revelación de San Juan, capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apelación ante la Liga de Naciones Lo es seguridad colectiva, lo es sumamente la existencia de la Liga de Naciones, lo es la confianza de cual cada Estado es de poner en convenios internacionales, lo es el valor a promesas hechas a Estados chicos que su integridad y su independencia se han de ser respetadas y aseguradas, lo es el principio de la igualidad de Estados por un lado, o de otra forma, la obligación la obligación puesta sobre pequeños poderes tener que aceptar la esclavitud. En una palabra, lo es moralidad internacional lo que está en juego. Tienen las firmas agregadas al convenio valor solamente de ser mientras las fuerzas que han firmado tengan un personal directo y inmediato interés involucrado. Pregunta Ninguna sutileza puede cambiar el problema o transferir la base de la discusión. Lo es en toda sinceridad que yo presento estas consideraciones a la Asamblea. En un tiempo cuando mi gente están amenazadas con exterminación cuando el apoyo de la liga puede desviar el golpe final, pueda yo ser permitido que hable con completa franqueza, sin retenencia directamente, así como lo es pedido por el reglamento de igualidad así entre todos estados miembros de la liga. Pregunta aparte del reino de nuestro señor no hay sobre esta tierra ninguna nación que es superior a ninguna otra. Si ha de suceder que un fuerte gobierno encuentra que puede con impunidad destruir un agente débil, la hora marca estrella para que esa gente débil haga apelación ante la liga de naciones para dar su juicio en toda libertad. Ya Dios y la historia va a recordar su juicio hoy. El libro del profeta Daniel capítulo 2 verso 44 Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo de este reino el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y el permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con manos la cual desmenuzó al hierro al metal al tiesto a la plata y al oro el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Sus enemigos sujetados bajo sus pies lo que yo hubiera finalmente anunciar a ti mi gente es que hoy es un día de alegrarse para todos nosotros hoy este día es un día en cual hemos derrotado nuestro enemigo por lo tanto cuando yo digo déjanos a todos alegrarnos con nuestra con nuestros corazones no dejen nuestros alegramiento ser en ningún otro en ninguna otra manera pero solo en el espíritu de Cristo ustedes no devuelvan mal por mal no hagan gratificación en las atrocidades cual es el enemigo ha estado practicando en su manera normal hasta este último momento tengan cuidado no desperdiciar echar a perder el buen hombre de Etiopía por hechos cuales son dignos del enemigo nosotros veremos que el enemigo sea desarmado y enviado por el mismo camino que vinieron así como San Jorge es el santo patrón de nuestro ejército así igual como él de nuestros aliados déjenos nosotros unirnos con nuestros aliados en eterna hermandad y amistad en orden que podamos ser capaces estar de pie contra el ateo y cruel dragón que nuevamente ha levantado y está oprimiendo a la humanidad les pongo a cargo que consideren los como hermanos y amigos y demostrarles bondad y consideración salmo número 110 salmo de david primer verso yahweh dijo a mi señor siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies libro del profeta iseas capítulo 42 verso número 13 yahweh saldró saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo gritará voceará esforzándose sobre sus enemigos cristo en su personaje como el rey de reyes revelación de san juan capítulo 5 verso 5 y uno de los ancianos me dice no llores he aquí el león de la tribu de juda la raíz de david que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos su majestad imperial jailes el asio primero elegido de dios león conquistador de la tribu de juda rey de reyes de etiopía el santo evangelio el santo evangelio según san mateo capítulo 6 verso 9 vosotros pues orarais así padre nuestro que estas en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino se echa tu voluntad como en el cielo también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén